Aunque los locatarios del Mercado San Juan de Dios consiguieron que las autoridades realizaran el desasolve de las montañas de basura que se ubican en el descargadero de la primera planta, sostienen que no existe un plan para mantener aseado el lugar, ya que el administrador del inmueble no mantiene cercanía con los cientos de comerciantes que ahí comercializan su mercancía. La señora Irma Yolanda López, quien tiene más de 20 años como comerciante, indica que las autoridades respondieron por la difusión de los medios y la reunión que sostuvieron en el patio central, pero que no tienen ninguna garantía de que se brinden limpiezas cotidianas del descargadero de basura, porque el administrador no se hace presente para escucharlos. Vino una persona que se está postulando para diputados que vio la situación, pero el administrador nunca fue. Si andaba aquí, porque yo lo vi, pero nunca fue. Nunca se presentó ni a la reunión ni nada. No, no estuvo presente. Los locatarios del emblemático Mercado San Juan de Dios consideran que desde la llegada de este administrador, las instalaciones han ido decayendo. Por ello, insisten en mantener un diálogo con las autoridades para buscar que sus ventas no continúen decayendo por la falta de compradores. La economía de todos, aquí todos se quejan que está solo. Sí, nos quejamos que está solo, pero una acción, no hacemos nada por el prójimo, ni hacemos nada por cuidarnos a nosotros. Yo pienso que si todos nos cuidáramos, estuviéramos mejor, pero aquí nadie no hace nada por el prójimo. Los comerciantes del Mercado San Juan de Dios solicitaron a los medios de comunicación realizar visitas periódicas porque solo así las autoridades limpian la basura que les está alejando a los posibles compradores. Con las imágenes de Eduardo Fierro para UDGTV Canal 44, Pablo Toledo López.